Que atractable, coronado mis amigos, veanme, ay ay ay, es animaliza, que belleza, que delicia de pesca mis amigos, coronen, y no nos vemos. Más información www.microsoft.com 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 Entonces vamos a llegar como primer punto es un reconocimiento que diría la alcaldesa a todos ustedes como participantes y dice así, el gobierno autonómico y centralizado municipal del Cantón Manta, que es un bravo evento acuático, considera la presencia de mención al deportista Lady Bar, del equipo Chertane, por su participación en la edición anunciada del Departamento Nacional de Pesas Marinas en la ciudad de Manta. Y vamos con el equipo campeón, el equipo campeón, con un puntado, con un puntaje. Ya, para el equipo, el compañero Andrés no me dijo bien en los premios para el tercer lugar, pero sin embargo no importa, aquí no hay pelea de nada. Ya, vamos con el equipo campeón que sería con 1787.5, me había olvidado de dar los puntajes. El equipo Spearguns, que quedó en segundo lugar, está con 1.285 y el equipo patasalada, en tercer lugar, quedó con 640 puntos. Este equipo de Yadir, que no me recuerdo el nombre, ¿cómo eran ustedes? Disculpen, el nombre de sus equipos, ¿no? ¿No se acuerdan tampoco? El Fisher Team. El Fisher Team, ellos están con 1787.5 y se hacen ellos acreedores al primer lugar, son los campeones, un aplauso para los campeones. Compañero Pablo, Pablo Emilio, ¿dónde está el compañero Pablo Emilio? No lo veo. Compañero Pablo Emilio, ayúdanos a tener este primer premio. Ayúdanos. La compañera Ligielena se encarga ahí de la cámara. Un aplauso para el equipo campeón. Un aplauso, un aplauso para el equipo campeón. Un aplauso para el equipo campeón, pues no escucho, mi hermano. Está picado, está picado. Un aplauso para el equipo campeón.